Mi nombre es Bermejo Gómez Adrián Francisco. Soy nacido en Rihuacha, Guajira, pero criado en Medellín. Es muy distinto cómo nos vemos en civil a cómo nos vemos de camuflado. Todo cambia realmente. Me siento uno más atractivo, en pocas palabras. Yo me siento feliz, orgulloso de mí mismo, de que estoy logrando lo que quiero. Decidí entrar porque es algo que me apasiona. Aquí uno genera carácter, disciplina, el entrenamiento también sirve demasiado. Aquí hay días que podemos acostarnos temprano, días que podemos acostarnos tarde, pero todo es de vivir la experiencia. Aquí llegamos solos, pero se hacen amistades ya que todos los días convivimos con ellos. Mi lanza en este momento yo la puedo el enano. Realmente es muy bajito. Nos ayudamos mutuamente. Después del juramento de bandera, nos dan unas semanas de descanso para poder ir a compartir con nuestras familias, despejar la mente. Se siente un orgullo inmenso ser soldado de Colombia. El ver cómo la gente nos mira, con admiración. Me va a sentir demasiado contenta y feliz. El ir marchando por la calle, ya que siento como si fuera viviendo una película realmente. Es mi proyecto de vida porque lo he querido desde pequeño. Siempre me he mentalizado como un oficial. Eso no es una perdera de tiempo. A los que están dudando, si quieren venir o no, realmente la vida es de riesgos. Y realmente si les llama la atención, que vengan a prestar su servicio militar. Créanme que se van a llevar una buena experiencia. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad.